Se llama ¿Dónde estarás? Éxito de sonido samurai Vamos a bailar Venga dice Sabor Venga dice Échale sabor sabroso Sabor Este te permite sabor para Mi esposa Esa morrita En su cumpleaños Venga dice Llegaron los saludos Somos como las ramas De un árbol Crecemos y crecemos Y nunca desaparecemos Venga por la maldita tinta negra Venga por ese maldito Sleepy Famoso Alexis Ese Elmo Johnny Boy Romantiquita 718 Ese Ese famosísimo Casper Smiley flaco Ese Marvel Shory la bocanita Cristal Arnold Famosísimo chico Se escuche más allá Venga por este Mister Manny Nano Mariposa Tortuga Carlitos Pavia Ese No no La gente indiferente Parece pinche maldito Sleepy Y ese maldito Carlitos Y ese maldito Carlitos Ese Venga para Por el lado es el chino Venga para la morenita Y la Jansi Ese Rodilla para Cinco de sumimatrazos Sonido Zombie 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 Y escúchalo Que bonito ritmo Dice Cinco de sumimatrazos Para La maldita tinta negra Ese Sonido Zombie Zombie Échale sabor Venga ese pinche pianito sabroso Ray Ray Mix S Vámonos Venga para mi carnalito Ese es Francisco Hernández DJ Capricornio Oye siempre con sonido zombie Zombie Dice Blanca en la coca Verde en la mota Esta noche Para toda la tinta negra Ese Y toda la Maldita flota Para ese maldito Sleepy Vamos a Alexis Ese Elmo Johnny Boy Romantiquita 718 Ese Ese vamos Ese vamos Ese vamos Ese Smiley Flaco Yo no te puedo encontrarme Venga para ese Smartville Para verte Ahí está para Cristal Arnold La Bucanita Shory Famosísimo chico Ese Mister Money Ese enano mariposa tortuga Venga para Carlitos Fabi La Bucanita Publina Publinares de Chino La Burenita Y la Yansi Oye siempre con sonido zombie Porque sonido zombie es otra cosa Para toda la maldita Tinta negra es el Oye siempre con sonido zombie Sonido zombie es otra cosa Gracias por ver el video.